Hace rato que no sé nada de mí Te amo con alguien pero ya estoy Baby, qué más Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la secar que huelemos Y cuando nos embozamos Una de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la secar que huelemos Y cuando nos embozamos Una de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, qué más Hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Qué más lo puede pasar Que no vaya mal estoy a poder azar Tenemos justo pendiente por repasar Pero es difícil de reemplazar No sé si te compensa Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por ahí Ponlo en la cola pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo tengo rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, qué más Hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo ¡Gracias!